Usted en su humilidad catalogó el sistema de ruinoso. ¿Cree que el proceso actual electoral es legítimo y transparente? Mira, yo te voy a decir, yo este proceso electoral lo he analizado, lo he seguido en detalle, me he interesado. Hoy he tomado mi decisión este domingo, que ha sido de superación de la indiferencia. No he ido a depositar mi boleta en ningún centro electoral y no por abstencionismo, sino por responsabilidad y por amor a Nicaragua. Yo no me he fijado solo en este proceso. Yo me he fijado en toda la historia reciente de Nicaragua y para mí el problema no es el proceso electoral. Este proceso electoral es hijo de un sistema. Es hijo de un sistema viciado de raíz, inconstitucional, autoritario y antidemocrático. En conciencia yo no podía prestarme a ir a ser parte de un juego que considero que no respeta la voluntad de los nicaragüenses y que no le trae ningún bien a Nicaragua. El Cardenal López, el Cardenal López, el Cardenal Lopoldo fue a votar. ¿Usted cree que su participación legitima el proceso? No, él mismo lo dijo, que haya ido como ciudadano a depositar su voto y estoy seguro que el Cardenal Brenes tuvo la misma decisión que yo de buscar el bien de Nicaragua, pero en conciencia cada quien decide libremente lo que mejor cree. ¿La participación en un proceso electoral es importante para la hora de que se hacen los conteos y se toma si hay democracia o no en un país? ¿Cómo mira la participación de la población nicaragüense hoy? Un proceso electoral no se mide por la participación el día de las elecciones. Un proceso electoral tiene una historia. Y esta historia no comenzó en junio cuando empezaron las decisiones autoritarias, arbitrarias, ilegales y políticas que este gobierno tomó. Este proceso se desvirtuó desde que se empezó a violar la constitución política en el 2010-2011. Y los nicaragüenses hemos ido dejando pasar atropello tras atropello a la carta magna del país. No perdamos la memoria. Los votos de un proceso electoral e incluso la transparencia que se podría hoy aducir no legitima un proceso electoral que es hijo de un sistema viciado de raíz. Por lo tanto, Monseñor, en los resultados que se den o las autoridades que salgan electas a partir del conteo de votos que se den hoy, usted considera que son legítimas. Mira, yo no quisiera entrar en el tema de la legitimidad y legitimidad porque estamos entrando ya en el campo del derecho y de la política que no es el mío. Yo como nicaragüense con dolor creo que los nicaragüenses merecen unas autoridades electas de otra manera. Y unas autoridades que representen verdaderamente el sentir popular en donde no quede excluido ningún nicaragüense y en donde haya habido todo un proceso que garantizara la participación de todos. De legitimidad y legitimidad yo no quisiera hablar, pero sí creo que quien salga electo demostrará que ha ganado si en Nicaragua gana la democracia. Si este país se enrumba por senderos de legalidad, de justicia y de respeto a los derechos humanos, entonces sí habrá ganado quien... ¡Suscríbete al canal!